Dos elementos. Un presidente que ha dicho que no tiene inconveniente en cambiar de política cuando así se lo marquen los hechos, evidencia su poca credibilidad. Pero además un presidente que pone el por ahora, después de su afirmación, pues todavía pone más en duda sus palabras. Es evidente que quien gobierna este país no es el señor Rajoy, no es el señor Montoro, no es el señor De Guindos, es la troika, la señora Merkel. Pues bien, cuando desde la troika, desde el Banco Central Europeo, le maten al señor Rajoy que toca las pensiones, nos tocará. La querida del señor Rajoy le dura lo que dura su propia intervención. Por lo tanto, nosotros no queremos centrar el debate si o no las pensiones. Nosotros queremos centrar el debate en quién está gobernando este país. Queremos centrar el debate en cómo salir de la crisis, en cómo crear empleo. Y el señor Rajoy no está creando empleo, está destruyendo empleo. Y eso es lo grave. A partir de ahí la credibilidad, repito, el señor Rajoy está hoy bajo mínimos, porque él mismo ha dicho, ha manifestado que no le importa cambiar de política. Así se lo marcan las circunstancias. ¡Gracias! ¡Gracias!